Esta es una nueva nota de voz seguimos con el libro Mujeres contra el franquismo Asturias 1937-1952 Vida cotidiana, represión y resistencia de Claudia Cabrero Blanco que tenéis aquí bueno pues como veis tenemos escaneadas cuatro páginas que corresponden a la 138, la 141 en el que se describe bueno pues la situación o donde iban a parar algunos cadáveres de los represaliados por los ejércitos franquistas y los tabores y las regulares o también la contrapartida de las banderas franquistas o los franquistas de los pueblos de los propios pueblos de la región como veis aquí empezamos en el quinto reglado se trata de víctimas de la represión franquista una vez concluida la guerra de Asturias es decir procesados, ejecutados prisioneros y un considerable número de muertos no identificados presumiblemente víctimas de paseos muy frecuentes en estos primeros meses recordad que los paseos era cuando se sacaba a la gente de la casa de la cárcel y se llevaba bueno pues se les fusilaba en caliente en cualquier sitio o se les tiraba a una fosa al mar como veis luego o se les hacía un montón de tropelías hasta asesinarlos ¿no? por otra parte se conserva también un libro de registro de ejecuciones que contiene exclusivamente la relación de personas fusiladas en el cementerio católico de San Esteban de las Cruces de Oviedo desde mayo de 1938 hasta octubre de 1952 el capellán administrador del cementerio José H. Ferreiros recogía en un simple libro de contabilidad los datos personales de los ejecutados nombre, apellidos ocasionalmente el apodo así como la fecha de ejecución en lugar del enterramiento si era una fosa común o una sepultura individual en el cementerio católico reservada aquí está bastante marcado el dramatismo y el sadismo y lo mezquino de la situación como veis reservada para los reos que confesaban y por supuesto abonaban el importe estipular o sea era una especie de digamos pago por que te enterrasen en un sitio donde tus familiares supiesen una referencia para poder ir a llorarte generalmente se especificaba si confesaban o acomodaban en esta llamada que tenemos aquí que os lo voy a dejar durante un momento para que lo leáis pues aparecen el número de los muertos que están identificados el número de los que están sin identificar las mujeres que hay y en algunos casos bueno pues si están si pagaron o no pagaron ese impuesto digamos del terror ¿no? en el resto de Asturias regaló también sobre los hombres y mujeres una fuerte represión irregular sobre todo en las cuencas mineras del caudal y del nalón en Avilés en Gijón en Teberga y en las zonas de Occidente y el Oriente Estrano o sea en todas Asturias ¿no? son conocidas además de la fosa común del cementerio de El Salvador de Oviedo las fosas comunes del cementerio de Ceares en Gijón la de la finca Pedregal de Avilés la de los Peñones de Lugones la de la finca de Chabola Chabola de Grado el pozo de Isoba en Ayer el pozo Rabaldana en Turón la concha de Arteo en Luarca el pozo Funeres en Peña Mayor el campo de concentración de Figueras en Castro etcétera recordar que en nuestra cuenca del Nalón y el resto de España para los que seáis de fuera de Asturias o de fuera de la cuenca de Nalón en todo el resto de España hay fosas comunes y tenemos compatriotas anteriores a nosotros diseminados indiscriminadamente e irreconocidamente sus derechos y su identidad por toda la geografía española asimismo hay enterramientos dispersos en campos y montes y cementerios de muchos pueblos de la región asturiana como os decía el resto de España en Málaga tienen el dudoso honor de ser la mayor fosa común que hay en Europa incluso contando la atrocidad de la guerra de los Balcanes o los crímenes cometidos por los nazis bueno pues en Málaga tienen como os digo el dudoso honor de tener la mayor fosa común de Europa tras la caída de Gijón la región quedó ocupada por las columnas gallegas los tabúes de regulares las tropas castellanos leonesas y las banderas de la falange de Valladol y Cilugo reforzadas posteriormente con las de Guido y Gijón a las que se unieron elementos de la derecha asturiana era lo que era la contrapartida que eran falangistas y somatenes de los propios pueblos donde a la gente se la paseaba ¿no? algunas unidades se distinguen por su sadismo y ferocidad es conocido en el caso de Llanera en el consejo de Llanera como en muchos de toda Asturias aún se recuerda el caso de tres mujeres jóvenes Luisa de 20 años Socorro de 19 y Leone de 28 estas dos últimas eran hermanas vecinas de Cayés y que fueron violadas y después asesinadas en el monte de Santa en los primeros días de ocupación hubo fusilamientos masivos en Sama en Ciaño en Blimea en Mieres en Turón arrojados al Pozo Rabaldana en la Tejera entre Mieres y Langreos en Áviles en Gijón en Cemeteryo Ceares en la Canterona etc. y en otros muchos pueblos y villas de Asturias en Sama fueron llevados los heridos del hospital de guerra en camiones y desaparecidos enterrados probablemente en las fosas de las trincheras de los alrededores de Tobiedo y en Gijón fueron arrojados al mar en el Cerro de Santa Catalina gente o personas que corrieron la misma suerte Peregrina González recuerda los asesinatos que tuvieron lugar en Carreño y en el Cabo de Peñas esto hay una entrevista que se guía a esta señora y dice dramáticos fueron los acontecimientos ocurridos en el Cabo de Peñas de Gozón un faro que no deberíamos olvidar nunca las personas que nos sentimos de izquierda y más los que nos encontrábamos en el itinerario entre Carreño y el Cabo de Peñas que son los pueblos de Antromero Luanco Bañúguez Biodo y etc por estos pueblos pasaba el Camión de la Muerte cargado con hombres y mujeres que eran arrojados al mar vivos por un acantilado que tiene unos 100 metros de profundidad y de altura que bueno pues la mayor parte de vosotros lo conocéis y muchos de estos estos mártires quedaban en la trayectoria colgados de algunos matorrales o piedras salientes hasta que llegaba su muerte fue tanto el horror que se produjo en estos terribles que tuvieron que suspenderse las labores de pesca en las emendaciones del faro porque desde las embarcaciones se oían las lamentaciones y los lamentos pidiendo socorro de aquellas personas en esta tristagonia bueno pues muy parecido aunque esto ya no aparece digamos en esta parte del libro sino que bueno pues los que vivís cerca de cualquier fosa como puede ser el caso de la fosa que hay en el Pozo Funeres pues recordaréis que Ramón Blanco que fue un pastor que oyó los lamentos de las personas y vio como se arrojaban allá a determinadas personas pues por la tropa de la Guardia Civil y de la Contrapartida y la el recrear el dolor que sufrieron y la agonía que sufrieron estas personas bueno pues y algo que desde el punto de vista de la antropología crea itinerarios de dolor itinerarios de memoria en torno a lo que son lugares emblemáticos y lugares y zonas y lugares y entornos de memoria que sufrieron